Bueno, pues aquí estamos, en el tren, camino a Lech, un pueblecito que está en la frontera con el Tirol, y nada, espero que llegaré sobre la una, o más o menos, y espero que estará nevando. LINGDAO, LINGDAO a Bluden, de Bluden, un autobús, a no sé qué, destine otro bus, hasta Lech, total, desde Munich unas 3, 4, 4 horas más o menos, me he perdido, así que, de puta madre. Bueno, aún nos vemos, en aquí andamos, atropellando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!